muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal y fantástico el movimiento bitcoin oportunidades a raudales así que bien bien de momento está yendo donde queríamos que fuera a la confluencia confluencia no sé si nos va a llegar hasta aquí abajo pero bueno de momento lo importante es esta confluencia línea de tendencia resistencia horizontal y además y además vamos a diario que lo podemos ver la ema de 20 pues que cuando se crucen pues llegarán más o menos a la zona este punto y este punto estas dos zonas son críticas importantes geniales guay en cuatro horas vemos que es la media de 100 vale que a la que discutíamos ayer o hablábamos o dialogábamos para decir que podíamos llegar a ella así que vamos a ver en las gráficas vamos a ir adelante espectacular movimiento y oportunidades a raudales como digo en el título para la patada así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper chulas geniales y de todo de todo nada más no te cuesta nada que más te da y a mí pues me viene muy bien si te suscribes por cierto si le das a la campanita es posible que te lleguen las notificaciones y es posible que no porque facebook youtube hace lo que les sale del mino entonces bueno buen movimiento de bitcoin de momento vamos a ver cuatro horas zona de confluencia esta línea de soporte horizontal 44 mil que decíamos ayer que era lo para que bueno todavía creo que tiene que seguir cayendo y hacer algo así venir aquí aquí no es exactamente el punto donde llegará a confluencia con esta línea de tendencia ascendente de un punto inferior al punto intermedio y al punto superior se estaría ahora sí ahora sí cumpliendo la onda 4 vale onda 4 porque decíamos 1 2 todo esto es la 3 vale y esto que parecía que era una parte de una 4 noe 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 3 y la 4 si sería esto si sería esto sería incluso si baja un poquito más mejor mejor si baja los 43 200 mejor pero bueno me echazo lo que sea da igual vale sería lo ideal ahora lo mismo el capullo se pone a rebotar pero me va más onda 4 aquí que lo que era aquí entonces luego ya la onda 5 tú de donde quiera así que ya veremos pero bien bien la verdad que el movimiento ha sido chulo en el momento adecuado está haciendo un pequeño rebote yo creo que es una de mosqueo una de mosqueo que me pego y tirará abajo oye si sube para arriba y zona golden pocket pues las compras que ya están hechas fantástico pero me da a mí que todavía nos queda llegar a esta línea de tendencia es lo suyo es lo ideal ya veremos ya veremos lo que hace porque puede hacer lo que le salga del mino ethereum pues haciendo lo propio haciendo exactamente lo mismo así que vamos a ver cuál es su punto de inflexión ya dijimos ayer que en bitcoin si perdíamos la zona golden pocket pues iríamos al mínimo anterior mínimo anterior que además nos corresponde con la línea horizontal nos corresponde con la línea de tendencia nos corresponde con a media de cierre en cuatro horas aproximadamente vale todo es una zona no es un punto exacto y si alguien te dice que es un punto exacto cásate con él y dale un beso en los morros ethereum pues eso tres cuartas de lo mismo siguiendo la misma estela aunque no sé si la ethereum la de bitcoin o la de ethereum pero bueno ahí están guerra de uno otro otro uno guerras de poder ahí están dando caña y una cosa muy importante por cierto esto ledger life integra la opción accesible de staking de ether vale soporte para el uso de staking de ether utilizando la ido finance en un intento de impulsar la asequibilidad y la inclusión en el mercado muy importante muy importante poder hacer ese staking de ethereum en el ledger ahora sí que va a haber mucha más gente que empiece a guardar más más ether así que impulsar el ese staking ojo eh ojo al dato porque puede ser de nota de nota y de notable así que bueno ya sabéis que pocas noticias suelo suelo comentar pero esta creo que sí es muy importante muy muy importante igual que la de tiger global es esta otra con el tema de la blog chain de cerdic 24 millones ha respaldado en la una ronda de financiación que ha pedido cerdic igual la empresa que ha recaudado 61 millones en dos meses y más de 70 millones desde su creación es decir en estos dos últimos meses 61 millones de pavos los otros nueve era lo que había hecho el laico cuando entramos al principio vale así que ojo con cerdic que salió caca salió mierda la verdad laico salió mal no salió rentable pero ahora mira fíjate qué cosas tiene esto es las cosas del mercado bien pampa uy mist me tiene un contento guay guay ya lo compré a 11 11 4 0 14 pues bueno pues hoy he vendido a 0 16 y pico y bueno pues ahí que siga que siga que siga que siga para ahora que vuelva a caer para que quiera acumular más voy acumulando unos cuantos y aquí estoy haciendo un poquito de hold hold trading a largo plazo bueno pager está llegando a la zona de soporte que decíamos vale o sea que podemos poner pay attention pay attention como decían los blancos putation pues atención porque en cuatro horas vale soporte rsi no se va a mentir exacto no a mentir exacto pero vamos a vivir un poquito más abajo ya lo veremos pero empezando a cargar pilas para poder hacer una compra de batia en un futuro no sé si lejano no muy lejano bien los pares contra el dólar ha sufrido un poquito es normal a s x disparado otra vez vale para hoy bueno a ver vamos a verlo en diario vale se ha metido un pedazo de tiro tremendo a los 82 claro se está desinflando evidentemente con la caída del mercado es totalmente lógico pero tampoco es muy lógico ese disparo yo sea es brutal pero bueno decíamos que podía hacerlo y mira lo ha hecho o sea me encanta me encantan estas cosas atom aguantando bien la torta decíamos que tenía que llegar a la zona de resistencia ayer tocó más o menos la zona ahora debería de haberse acercado pero como está cayendo el mercado pues está pero no está sufriendo fijaros vale esto es súper importante ver esto no está sufriendo como otras vale vemos por ejemplo cardano pero claro es que cada no había subido una burrada que pues lleva tres días de recorte zona de support zona de compra para mí luego ya cada uno que haga lo que salga como era de mí no es eso bueno de cuatro horas está haciendo una vela pero bueno lleva 45 minutos nada más o sea no nos podemos fiar ni un pelo y la de una hora pues es la pues es esta última hora que bueno ha tocado 200 y de repente rebota ya iremos viendo de momento que la caída siga que siga haciendo lo que tiene que hacer esta ronda de la segunda fase de agosto y a ver qué tal odio 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 un sitio y medio y sea tremendo lo de audio y el mercado cayendo y él ahí claro tiktok es tiktok y quedarse ahí pegadito a tiktok es un mundo y posiblemente pero pero un buen rebote así que bueno estará todos atentos y a ver qué a ver qué es lo que hace en cuanto a los perdedores bueno los shorts de bitcoin que han vuelto a caer de momento ahí vamos por el diario vale es una hita es una hita pero bueno ahí están cayendo shiva ya lo siento chicos los que lo teníais va ayer que está ahí que es una corrección wing y otra a otros y de por ciento y otra ahora mismo vamos a quitar quitando ese soporte anterior ahí pues podemos encontrar soporte en la zona de aproximadamente 0 97 vamos a ponerlo aquí vamos esto con esta zona de resistencia pequeñita sin por más o menos donde anda si lo pierde pues ya sabemos a dónde nos vamos piripi para abajo rift que contento estoy que me voy a mis queridos pirineos unos días de tranqui claro porque tampoco los pobres no vamos de tranqui pero muy bien muy contento muy contento o sea que mañana haré la grabación desde el portátil para probar a que funciona y ya veremos a ver qué sale de ahí los libres y por ciento beton 6 kusama bueno aguantando bastante bien el tirón muchas es sorprendentemente sorprendente ram vale bueno es bastante fea en rampa hay algunas así parecidas también slp los lslp siguen ahí sufriendo y con el mercado cayendo más todavía guay 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 vale vale al final ha caído con lo bien que lleva el día pero no pasa nada vamos a los pares contra bitcoin bueno los shorts cayendo vamos a ganadores 30 esa noticia la ha sentado de maravilla yo diría que la ha sentado de puta madre pero ren perfecto poder subiendo muy bien a vax arriba madre mía muy bien fan xs 10% está intentando aguantar el tirón vamos a ver qué tal contra bitcoin pero mientras lo que sea que bitcoin caiga estos pares contra bitcoin se van a ir enchufando opción vale audio bueno ya sabemos coti o del cotien madre mía el israelita de la arpa rlc atom 6 por ciento está en zona justo resistencia ayer tocó la media de 100 hoy la ha pasado debería de cerrar entre medias de las dos para mañana atacarla siempre y cuando el mercado le deje claro esto ya sabemos que es con permiso todo de bitcoin y etéreo vale bitcoin y etéreo entre los dos son un 65 a veces 70 por ciento del mercado vale entonces pues son los que mandan ya está más one inch 5 por ciento ha estado subiendo un 10 12 pero al final bueno pues igual con la calle mercado caque otro 432 bien bien muy bien este estado en lo que dije ayer en otro nivel completamente distinto y se está impulsando de una forma importantísima creo que puede puede ser que llegue a este máximo anterior de cierre a los cincuenta cinco mil trescientos ochenta y seis a todos y es aproximadamente estos números todo aproximado muy bien rose solana bueno solana es que lo de solana no es ni medio normal se ha deshincho ahora último ahora un poquito pero pero es que es es que ya claro es que en estos tres días de inicio hasta el máximo que hizo hace un 75 por ciento es que es una auténtica burrada cuidado con cuando hay estas cosas así ahora estos momentos del mercado cuidado con los que estéis en futuros porque te hace te hace mucha pupa vale aceptaréis contra bitcoin para esta vale perfecto muy bien y ya no vamos vamos a ver en perdedores que tenemos por ahí y yo te x6 pero normal con la que ha llevado que queremos singular de tv nada caca de la vaca verse también caca de la vaca walton chain un 5 por ciento bueno ahí está intentando intentando subsistir y bueno como muchas con muchas y sería muy bueno una barrilla del mercado y que empezarán a deslistar ya quitar mierdas de en medio por qué porque olí hay mucho la cabeza con demasiadas mierdas pues ya está poca leche más bueno vamos a ver qué nos cuenta bitcoin las próximas horas o la puñetera vela ya podéis bajar un poquito más pero bueno si tiene que bajar así que siga que siga lateraliza que baje aunque sea lateralizar y que y que toque la línea de tendencia que ya hasta que no la toque no no tengo claro así que ahora se va para arriba y no puedo hacer nada solamente con lo que esté comprado ya si no operamos poca leche estamos de vacaciones y estamos de vacaciones hay que respetar el descanso si no pues otra vez caca de la vaca bueno pues nada más bitcoin haciendo un buen movimiento unas oportunidades a rodales es lo que no está dando está dando y yo creo que vamos a esperar que pasa de aquí a mañana porque perdía la zona de gol de pocket por día el mínimo anterior lo suyo es que se venga hasta esta zona no sé si con toque no sé si con mecha no sé si con cuerpo yo creo que debería venir con un cuerpo aquí vale y meches por debajo de la zona pero bueno vamos a ver vamos a ver como como narices responde el mercado si no responde que compran muy rápido porque de repente ha entrado y veis como ha subido y ha subido el volumen a medida que caía iba subiendo el volumen o sea que se está comprando la caída enseguida ya más ha subido bastante así que bueno está bien que anime el volumen está bien que nos diga que la gente en cuanto cae un poquito compra eso es muy buena señal sobre todo para lo que tenemos ahí iba a decir yo en staking en hall en ahorrao vale esos ahorrillos que tenemos ahí pues que bueno pues que tiendan a tener un buen soporte para luego revalorizarse más arriba ya veremos a ver cómo se comporta el mercado y de qué manera pues hombre nos da nos da alegrías así que chicos chicas mañana nos vemos desde el portátil pasado estoy de viaje no sé si el jueves me dará tiempo a hacer vídeo hombre yo creo que sí pero bueno ya veremos ya veremos a ver qué tipo de vídeos a ver si os hago un vídeo salvaje así que bueno señoras señores muy buenas noches descansar esto es el mercado que nos da sorpresas nos da alegrías y nos da oportunidades así que como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña y 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